Hola, ¿cómo están? Les doy una muy cordial bienvenida a mi canal. Gracias por acompañarme. El video de hoy te voy a estar hablando de mis plantas de interior. Tengo varias, sí, pero les quiero mostrarlas que yo he tenido una experiencia muy agradable con ellas que me parece que son muy fáciles de cuidar. Así que si te interesaría ver cuáles son esas plantas, quédate y hay que empezar. Antes de comenzar les quiero decir que yo no soy experta cuidando plantas de interior, ni mucho menos. Pero sí he ido aprendiendo un poquito más de ellas y siento que he encontrado algunas que serían muy fáciles de cuidar. Y esta idea de hacer este video me vino a la mente fue porque se recuerdan Jessica, la suscriptora que me trajo bastantes suculentas. Le pregunté, ¿y a ti te gustan las plantas de interior? Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo no he tenido ninguna buena experiencia con ellas. Me dice, todas se me han muerto. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, de verdad que todas las que he tenido se me han muerto. Entonces dije, quizás es el tipo de planta que ella ha comprado o no sé. Pero hoy les quiero enfocar un poquito más en los cuidados y las plantas que yo siento que son un poquito más fáciles. Hay especies que son más difíciles y más como que requieren un poquito más de nuestra atención. Hay unas que son como maleza. Esa les puede dar el maltrato más severo y ellas siguen muy bien y no son como tan exigentes en sus cuidados. Y esas son las plantas que tengo hoy. Miren, quiero empezar con una especie de plantas que a mí me encanta porque son tan hermosas. Y en realidad a mí me gustan las plantas que cuelguen. Me gustan las plantas colgantes. Y la especie es potos. Tengo cuatro diferentes especies de ellas. Miren, les tengo dos aquí. Pero ya en un video les mostré que las había ido a comprar en la tienda Walmart. Y estos potos, en Colombia he escuchado que le dicen Miami. En México creo que le dicen teléfono. Así que, no sé, yo lo conozco como potos. Este es un golden potos. Este es un silver o satin. Estoy entre que es satin o silver. Pero creo que es satin potos porque el silver he visto que tiene más, como más brillosito esto. Y este no. Y la razón por qué les quiero incluir este es porque es tan fácil de cuidar. En serio, este lo he regado bastante y ha estado bien. Algunas de las hojas se le empezaron a poner amarillas cuando lo regué muy frecuente. Así que eso me indicó que yo le estaba echando demasiada agua. Le pasé como dos semanas que se me había olvidado echarle a este, al golden potos. Se me olvidó echarle agua por dos semanas y este estaba bien. Cuando le fui a echar agua, sí empecé a ver que ya las hojitas estaban un poquito decaídas, como que se agachan. Eso es por la falta de agua. Pero ya que le eché agua, se recuperó y ahora vean. Vean cómo está. Y eso que le corté la otra vez para propagación y al final se me olvidó la propagación. Así que se me murió. Pero este, sí, vean qué largo. Este otro ya lleva conmigo, quiero decir, dos años y medio, creo. Pero por sí, dos años. Yo sé que ya lleva dos años esto. Pasó un periodo de, como de recuperación. Fíjense, porque como es, este fue de las primeras plantas de interior que me compré. Me compré este y una tracena que ahorita se las voy a mostrar. Pero cuando yo lo compré, lo desarmé todo. Pues como que no le gustó que yo lo desarmé todo. Cuando lo compré, se empezó a como a marchitar. Se empezaron a poner como feíto. Entonces lo saqué, lo puse en agua para que se recuperara. Ya que se recuperó, lo planté. Pero esta vez lo que hice fue poner todos los tallos juntitos. Si ven acá, todos los tallos están al centro de la maceta. Y eso he notado con estas plantas de interior. Que si las planto así entre medio y todas juntitas. Siento que me llega más rápido el efecto que se está llenito arriba. Y también tengo crecimiento acá. Y este, yo les digo que yo no creía tanto en lo que es fertilizar las plantas. Pero la verdad, que empecé a fertilizar mis plantas de interior. Y no vayan a creer que es un fertilizante como especial. Miren, es esto. El del Miracle Grow Watering Ken. Estos son los individuales. Yo compré la cajita. Vale como unos 5 y algo. Como 6 dólares. Pero te dura bastante. Y esto lo disuelves en el agua. Y cuando vayas a regar tus plantas, se lo echas. Pues esto es lo que le estuve echando por... Dos meses y medio. Vean. Estaba quizás aquí hace dos meses. Hasta aquí quizás era. Y vean todo lo que ha crecido. Me parece muy bien. Entonces, esta se las recomiendo. Hay varias variedades de esta. Entonces, esta es una muy buena variedad. Esta otra es la que les digo que había comprado cuando compré la otra. La Satin Potos. Es una Dracena. Estas me parecen fáciles de cuidar. Porque también han pasado veces que le he echado bastante agua. Y a veces que no le he echado tanta agua. Esta cuando siento que necesita agua. Las puntitas de las hojas se empiezan a poner cafecitas. En algunos casos es normal. Y en algunos otros es porque les hace falta agua. Pero pues esta... Miren, recientemente la trasplanté. En esta maceta un poquito más grande. Porque estaba en una quizás más chica que esta. Entonces las trasplanté. Y en un video yo les dije a ustedes que esta crece muy despacio. No sabía si era solo yo. Pero me respondieron que estas crecen bastante despacio. Así que ya si agarran esta van a ver un crecimiento muy pequeño. Aunque pues yo esta se la veo bastante grande. Y estas crecen más altitas. Pero esta sí yo he visto que en estos dos años ha crecido. Pero no ha sido exageradamente. La planta que les quiero mostrar es la planta araña. Esa es como que la que todo mundo te dice. Agarra esa planta. Es tan fácil de cuidar. Y a decir que sí. Pero hay como errores que uno puede cometer. Que puede hacer que esa planta no le vaya bien a ti. Como yo les voy a explicar lo que a mí me ha pasado. Que hizo que se me muriera casi la mitad de la planta. Pero ahorita se va recuperando. Miren acá está mi planta araña. Cuando yo empecé mi canal. Yo les hice un video trasplantando a una de estas. Pero era diferente. Porque en vez de tener como el centro blanco. Ese era centro verde. Y las orillas eran blancas. Esa se me murió. Nada más quedó un pedacito chiquitito. Y yo decía. ¿Por qué se me murió? ¿Qué pasó? Y saben. Fíjense. Estas yo cuando las reproduzco. Estas le salen unos bebecitos así. Así caídos. Entonces por eso son perfectas para colgar estas. Entonces ellas se reproducen. Haciendo que caigan bebés así. ¿No? Cuando pasó eso. Yo le arranqué a esos bebés. No a esta. Era a la otra. Y los puse en agua. Para propagación. A mí es como me gusta hacer propagación. En agua. O que crecieron las raíces. Muy bonita. La planté. Y ya que estaba plantada. Le eché agua de inmediato. Pues al día siguiente. Las. El tallo. Y las hojas de aquí. De aquí. Estaban pudriéndose. Y yo. Así que. No sé. Esta. Hay muchas personas que me han mandado un mensaje. Diciéndome. Requieren poquita agua. Requieren bastante agua. Este. Son fáciles de cuidar. Si tú le encuentras como lo que le va a gustar a tu clima. Sí chicos. Y también como yo. Este. También se me murieron las otras. Fue porque yo las estaba regando. De inmediato. Nomás las. Las tenía como en propagación de agua. O las trasplantaba. Las regaba de inmediato. Yo creo que eso no le gustó. A ninguna de mis plantas arañas. Porque esta. Y esta lo que yo hago. Es como esperar a que se seque toda. Absolutamente toda la tierra. Porque al principio como les digo. Esperaba que se secara la tierra de encima. Y como que siento que esta tienes que dejar que se seque toda por completo. Y después echarle agua. Y volver a esperar así. Entonces sí. Sí es fácil. Pero sí tú le encuentras como le digo. Lo que le gusta. Bueno. Ahora les tengo otras. Que estas son. No sé. En algunos lugares son caras. Son bastantes caras de encontrar. Yo he tenido suerte que las que he encontrado. Las he encontrado. Yo siento en muy buen precio. Y son estas senseverias. Tengo dos. Tengo esta. Que es como. Como veriegada. Ven. Tiene lo amarito acá. Y tiene verde. Esta me la compré en la Walmart. Por 2.94. Y venía esta. Y venía esta dos. Y me las compré. Creo como en el verano. Quizás como en junio. O julio. Algo así. Entonces. Este. Cuando me las compré. Me pareció muy buen precio. Porque vean. Vienen tres. Vienen tres plantas. Entonces. Esta. Me parecen fáciles. De cuidar estas. Estas. Yo las trato casi como una suculenta. Más o menos. Porque. Espero hasta que esté bien seca. Bien seca. Porque. Si he escuchado. Que si tú. Estas. La estás regando muy seguido. Se te pueden podrir. Y eso fue lo que me dijeron. Desde que yo se las mostré. Me dijeron. Sabes que esas son fáciles. Nada más que no las estés. Sobre regando. Así que yo estas. Si espero que se seque completamente. Como les digo. Estas son plantas. Que. Que pueden soportar. Eso. De que. Se te olvide regarlas. Yo pienso. Porque. Y recientemente. Mi vecina Nicole. Vino. Y me mostró una planta. Otra senseberia. Y me pareció tan buen. Descuento. Que yo me fui. Y me la fui a buscar. Chicos. Esta. Miren. Esta me la compré. En la tienda de Home Depot. Con la maceta. Y esta planta grandota. Y vean. Vienen. Vienen dos aquí. Vienen dos plantas. Si yo quisiera. La pudiera separar. Pero me. Por el momento. Me parece bien aquí. Y yo no soy casi. De comprar plantas. Grandes. Porque como les digo. Me gusta. Como. Comprar las pequeñas. Y verlas crecer. Aparte. Que más barato. Claro. Pero esta me pareció. Tan bonita. Y tan buen descuento. Adivinen. Cuánto costó esta. Esta. En la Home Depot. Costó. Y todavía. Ni le corté. Ni le quité el precio. Valió 14. 98. 14. 98. Por la maceta. Que esta. Esta es como. Como cerámica. Algo así. Y. Y la planta. Y como les ven. Ven. Es una planta muy grande. Y como les digo. Estas. Solo la planta. Te puede costar. Entre 15. A 20 dólares. Si no es que más. En algunos lugares. Así que me pareció. Buena oferta. Nada más. Lo único. Fue. Que cuando la compré. Si. La tuve que sacar. De inmediato. Porque si compran así. Plantas en la. En lo que es Home Depot. Lowe's. O Walmart. A veces las riegan. Demasiado. Así que yo. Si te recomiendo. Que si ves que la tierra. Está muy. Muy mojada. Y está tan como. Demasiado. Demasiado. Si saca esa tierra. Tírala. Y si tienes una mezcla buena. Para tus plantas de interior. Pónsela. Es lo que yo hice. Y que la saqué. Le quité. Lo más. Lo más de la tierra. Que traía. Y aparte. Esta macetita. No traía hoyo. Así que yo le hice un hoyo. Allá abajo. Me parece indispensable. Pues. Pero. Yo sé que a algunas personas. No les molesta. Porque como es Nicole. Ella la compró. Y la dejó así. Ya la tiene. De decoración. En su casa. Yo sí. Me gusta mucho. Lo que es. Como cambiarlas. Del sustrato. Que trae la tienda. Tengo dos de estas plantas. Otra especie de planta. Que me parecen. Estas me parecen fáciles de cuidar. Es la. Philodendron. Y hay diferentes tipos de philodendron. Yo tengo. Este. Que es un philodendron. Brasil. Y. Creo que. La había comprado. Había comprado esta. Compré las en severa. Compré varias plantitas de interior. En la Walmart. Y este. Me lo compré. Y me pareció. Tan bonito. Y pues. Y encontrarlo en la Walmart. Por 2.94. Y vean todo lo que me ha crecido. Así que esto va a ser como una actualización. Para ustedes también. Este. Lo cambié de maceta. Lo había trasplantado. No me recuerdo en que lo trasplanté. Lo había plantado al principio. Pero lo saqué. Y lo puse en esta maceta. Porque si noté. Que como que la otra maceta. Retenía mucha humedad. Así que. Se me empezaron a poner algunas hojitas amarillas. Como ven. Esta ya es porque ya está viejita. Ven. Esta ya está viejita. Está rota. Por eso se está poniendo así. Pero la otra. En la otra maceta. Si sentí que era como que. Retenía mucha humedad. Pero vean. Todo lo que me ha ido creciendo. Vean. Esta es una hojita nueva. Creo que le va a salir más. Como otras por acá. Vean. Esta es otra hojita nueva. Así que. Si. Esta es lo que yo he hecho. Es esperar hasta que se seque la tierra. Casi por completo. Hay veces que todavía está un poquito húmeda. Pero estas. Casi. Todas estas plantas que les estoy mostrando. Pueden soportar. Lo que es. Baja luz. Así que no necesitan como ponerlo ahí. Este. Esta sí. Porque es veriegada. Necesita un poquito más de luz. Pero las otras. Yo siento que pueden estar. Como que. En un lugar donde no reciban tanta luz. Y van a estar bien. Especialmente. Las. Este. Las plantas senseverias. También. De esta misma fila de Edrum. Tengo esta. Esta es. Nada más. Toda verde. Y cuando yo la compré. Sí que yo estaba como que mal. Porque algunas de las hojitas estaban. Estaban. Ah. No estaba tan mal. Pero sí. Como que le tuve que arrancar dos hojitas. Que estaban como de la base. Que estaban como dañadas. Estaban amarillas. Así que. Sí chicos. Si la planté en esta maceta de cerámica. Igual. El mismo riego. Bueno chicos. Esas han sido todas mis recomendaciones. Que les quiero dar. Sobre plantas de interior. Pero esto no quiere decir. Que no haya otras plantas. Que sean fáciles de cuidar. Y pues yo voy a seguir comprando. Más plantas de interior. Pero estas son las que por el momento. Me han parecido. Muy fáciles de cuidar. También les quería dar un consejo. Y este consejo. Lo tomé. De la. Del canal. De Harley G. Ella es una muchacha americana. Que hace videos sobre plantas. A veces de blogs. Y en su video. Ella estaba comentando. Que a veces. Si a las personas. Se les hace muy difícil. Lo que es regar la planta. Ella lo que hace. Es tomar un contenedor. Y regar de la planta. De la parte de abajo. O sea. Que pone el contenedor con agua. Mete la maceta. Deja que la planta absorba. Lo que ella va a necesitar. Entonces. Ella es lo que hace. Que esperar hasta que se. Se sienta como la tierra de arriba. Mojadita. Y así es como ella riega. Porque ella dice. Que así siente. Que la planta. La planta está. Agarrando el agua. Que necesita. No. No es como lo que nosotros. Le echamos por arriba. Que es como que. Hasta saturar la planta. Entonces. Ese es un método. De. De regar tus plantas. Yo no lo hago personalmente. Yo siempre me gusta. Como regarla. Esperar que chorree. Después. Ya. Así es como yo riego. Pero. Si chicos. Espero que les haya gustado. Este video. Espero que. Se animen a comprar más plantas. A todos. Se nos han muerto plantas chicos. No se desanimen. Si. Se les ha muerto alguna plantita. Si les gustó este video. No olviden darle un me gusta. Compartirlo. Si son nuevos. Suscribirse al canal. Y los veo en la próxima. Adiós.